Compañero Esteban Lazo, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, compañeros del Consejo Mundial del Proyecto José Martín, y también agradezco profundamente su sentida solidaridad con nuestro pueblo y en particular con los habaneros después del desastre natural recientemente sufrido. En el Día de la Identidad Latinoamericana y Caribeña, hemos tenido esta importante jornada. He escuchado con profunda atención al Dr. Eusebio Leal y su mención a las artes persuasivas que hay que tener en cuenta en estos discursos. Deseo también expresar reconocimiento al Premio José Martín Roberto Fernández Retamar y recordar que seremos leales a su idea de que todos crecemos sobre nuestros caídos. Quiero expresar sentido homenaje al revolucionario y martiano compañero Armando Jard Dávalos. No sería posible después de las declaraciones, discursos, ponencias y conferencias presentadas en este evento que rebasan cualquier pretensión de resumir y mucho más de sugerir y desaconsejan totalmente aconsejar. Tratar de expresar sencilla y modestamente algunas ideas. Después de haber seguido en lo posible los provechosos debates de ustedes, haber tenido algunos intercambios, sobre todo con participantes en el taller de comunicación, y recibido el auxilio de un par de persistentes participantes en todas las sesiones. Vivimos en un mundo de enormes y crecientes desequilibrios que provocan graves amenazas a la paz y la seguridad internacionales, a la justicia y a la dignidad de los seres humanos. El imperialismo estadounidense se aferra a un orden unipolar históricamente desechado e insostenible frente a la tendencia al multilateralismo. Avanza inexorable el cambio climático como resultado de la parálisis estructural que produce el desarrollo capitalista en su fase imperialista y cruelmente neoliberal y su modelo de producción y consumo irracional e insostenible amenaza la existencia misma de la especie como Fidel anticipara precozmente en 1992. Se abre paso a la carrera armamentista y son exorbitantes y se incrementan los presupuestos militares. Se militarizan el espacio ultraterrestre y el ciberespacio, se desarrollan armas autónomas y convencionales de gran letalidad, el desarme nuclear permanece congelado y la existencia de enormes arsenales nucleares, cien de cuyas ojivas bastarían para provocar el invierno nuclear y constituyen una grave e inminente amenaza a la supervivencia de la humanidad. El derecho internacional es continuamente asaltado. Algunos declaran la obsolescencia de la soberanía y superfluos a los Estados, ganan terreno en la doctrina y en los hechos conceptos peligrosos como la responsabilidad de proteger, la intervención humanitaria, o se anuncian nuevos o mejor reciclados, como la paz basada en la fuerza. Proliferan gobiernos sin responsabilidad de Estado que se desentienden de obligaciones adquiridas en tratados internacionales y utilizan elevadas causas humanas o nacionales como mera mercancía en el tráfico de intereses que hoy determina la corrupción de los sistemas políticos y de los modelos electorales y su creciente distancia de la voluntad de los pueblos. Habitamos un planeta desigual como nunca antes, en que un puñado de explotadores acumula más riqueza que la mitad de las personas y que muchos países juntos, y sufrimos la tiranía de un orden político y financiero expoliador e insaciable que en aritmética obscena suma al producto interno bruto las guerras y descarta los beneficios sociales. De todas, es la América Latina y el Caribe la región de mayor desigualdad, y esta es también la vulnerabilidad mayor. El lastre en nuestras culturas, la ofensa a nuestra dignidad y el obstáculo más serio a nuestro desarrollo e integración. Es la causa esencial de ciertos retrocesos que pretenden revertir el hecho institucional más importante del pasado siglo, como calificó Fidel a la creación de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños CELAC. La digna posición de los países de la mancomunidad del Caribe demuestra cuánto podríamos hacer estrechamente unidos. avanzamos resueltamente en estas últimas décadas, pero persistió lo estructural. Se produjeron inéditas conquistas sociales que no estuvieron acompañadas de la generación de similares niveles de conciencia y de movilización popular y quizás masas de trabajadores sujetos ahora de nuevos derechos pudieron sentirse candidatos a la clase media más que integrantes de poderosos contingentes de trabajadores con poder o empoderados, como se suele decir ahora, o sentirse parte de un poderoso poder popular. Ahora el imperialismo estadounidense decreta la vigencia de la doctrina Monroe y otras viejas y nuevas atacan la igualdad soberana de los Estados y la soberanía de los pueblos en especial sobre los recursos y reprimen en formas diversas y novedosas la libre determinación. La más poderosa y letal dictadura, más aún que la dominación, es cultural. Un modelo totalitario y avasallador se impone destrozando culturas nacionales, identidades, la historia, la memoria, los símbolos y la individualidad. La hipermedia es el más desventajoso campo de batalla donde se deforma y manipula las voluntades y se convierte en dóciles y embrutecidos consumidores a los seres humanos. Son los datos, los datos digitales, el más preciado recurso en este tiempo usados para influir sin límite ético en la conducta humana y lo serán para generar los gustos mismos, los sentidos y las ideas prefabricadas. Con la persistencia de la filosofía del despojo a las guerras por el petróleo sucederán guerras por el agua. ¿Podría uno preguntarse, habrá futuras guerras por el control de los datos? Los fabulosos avances del ámbito digital y de la inteligencia artificial son secuestrados por los intereses clasistas de los dueños de las poderosas y crecientemente monopólicas tecnologías y plataformas tecnológicas transnacionales. La coincidencia de fenómenos perniciosos relacionados con la evolución de Internet y de las plataformas digitales provocan consecuencias negativas y extraordinarias. Son procesos que se desarrollan a la velocidad de la luz y nuestra capacidad de desentrañarlos teóricamente y de actuar sobre ellos rebasa nuestra experiencia reciente. La presencia del discurso de odio en las redes sociales que tuvo efecto en las derrotas de proyectos de izquierda progresistas, democráticos, populares no fueron realmente democráticas ni obedecen a que las fuerzas del futuro no manejan suficientemente aún estos instrumentos. En realidad, fueron cosechadas por laboratorios y estrategas, compañías privadas que controlan alta tecnología, y que se articulan con el sistema tradicional de medios de prensa analógicos. Mientras estos imponen la agenda, los otros se encargan de mover nuestras emociones y planes personales. En el caso de las recientes elecciones de Brasil, la web llegó a más de la mitad de los ciudadanos bajo la influencia de grandes y escasos conglomerados. Dos grupos concentraron el acceso a contenidos y aplicaciones y la circulación de noticias en la red estuvo dominada por otros dos que ya controlaban el ámbito analógico. Las diez empresas más poderosas y ricas del mundo, cinco de ellas en las telecomunicaciones, tienen ingresos conjuntos de 3,3 millones de millones de dólares. Apple sola equivale al Producto Interno Bruto de 43 países africanos. Solo hay 16 países con un Producto Interno Bruto igual o superior al valor del mercado de Apple. Unas pocas transnacionales nos imponen sistemas operativos, aplicaciones propiamente dichas o la forma de adquirirlas y controlan los contenidos que se ven, se leen y se escuchan. Con la tendencia de las plataformas propiedad de consorcios transnacionales a invertir en sus propios contenidos, se produce un control extraordinario sobre nuestras ideas. El periódico The New York Times ha llamado a los datos el petróleo del siglo XXI. Ofrece a esos grupos extraordinaria capacidad para monitorear y manipular nuestras demandas y emociones, para disputar nuestra atención y para generar el consumo. Hay un cambio en el modelo de producción capitalista basado en la información como materia prima esencial. A veces, el debate en la izquierda y en los movimientos populares, sociales e indígenas se extravía entre tomar la calle o tomar la red como si fueran excluyentes. Falso dilema. Nuestra lucha tendrá que estar en las calles y en las redes. Nuestros gobiernos habrán de ejercer soberanía sobre el ciberespacio y será indispensable determinar sus límites y propiciar el debate internacional y la acción intergubernamental sobre ello. Se ha incrementado extraordinariamente el capital del conocimiento y de la innovación, la creación, la educación, el aprendizaje y el talento pero desde una visión que suele reducirlo a las redes informáticas cuando la realidad es que el contenido que circula en ellas es lo que le da sentido y valor. Por eso, es tan importante enfrentar la extraordinaria velocidad de las tecnologías y los algoritmos con la generación de movilización popular y creación de conciencia. Habrá que luchar por la democratización y la gobernanza intergubernamental de Internet que nos coloca a las naciones del sur como periféricas y dependientes de los Estados Unidos. Según la apreciada CEPAL la América Latina y el Caribe es la más dependiente de los Estados Unidos en el tráfico de Internet. El 80% de la información electrónica de la región pasa por algún nodo administrado directa o indirectamente fundamentalmente por los Estados Unidos. es el doble que en Asia y cuatro veces el porcentaje de Europa. Se calcula que entre un 80 y un 70% de los datos que intercambian internamente los países latinoamericanos y caribeños van también a ciudades estadounidenses donde se ubican 10 de los 13 servidores raíces que conforman la esencia de Internet. Somos la región más atrasada en la producción de contenidos locales. Sin embargo, somos líderes en la presencia de internautas en las redes. De los 100 sitios de Internet más populares en la región sólo 21 corresponden a contenido local lo que significa que nuestra región siempre expoliada es ahora expoliada al transferir riqueza a Estados Unidos donde se alojan las grandes empresas de Internet. De los 10 países con mayor tiempo utilizado en redes sociales cinco de ellos fueron latinoamericanos lo que demuestra nuestras oportunidades. El 28% de los latinoamericanos viven en situación de exclusión social según datos oficiales. Sin embargo, nueve de cada diez latinoamericanos posee un teléfono móvil. El 57% de las personas que sufren dificultades para conseguir comida son activas en Facebook y WhatsApp. El 51% de los que no reciben cotidianamente agua potable en sus viviendas utilizan las redes sociales se nos impone un nuevo lenguaje y la tiranía de un pensamiento único y no queda otro camino que elaborar otras formas de pensar y desarrollar la acción política. La teoría gramsciana de la hegemonía que entiende los cambios como posibilidad y destaca su aspecto moral debe servirnos hoy para enfrentar la hegemonía del imperialismo norteamericano. Frente a conceptos como sociedad de la información sociedad en red o era del conocimiento o del acceso que parecen tan democráticos habrá que construir nuestros propios conceptos y luchar denodadamente por la democratización de Internet. Releyendo el discurso de Fidel en la conferencia Equilibrio del Mundo del 2003 encuentro similitudes alarmantes entre ese momento histórico y este se perdía entonces la oportunidad asociada al consenso que habían generado los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001 de avanzar a escala mundial mediante el diálogo y la cooperación en el enfrentamiento al terrorismo y en la solución de acuciantes problemas internacionales. Había el gobierno de los Estados Unidos emplazado amenazadoramente al mundo a estar con el imperialismo o con el terrorismo y Fidel había respondido vibrante que Cuba estaría resueltamente contra el terrorismo contra la guerra y contra el imperialismo. Y fueron lanzadas las guerras imperialistas con pretextos antiterroristas o asociados al desarrollo de armas de exterminio en masa con mentirosos enfoques humanitarios que causaron más de un millón de muertos. Ante tamaños desafíos habría que preguntarse ¿qué hacemos? Cambiar como una agradable consigna en el sentido del cambio al que poderosos intereses el oportunismo o el derrotismo de algunos nos invitan cambiar sin averiguar hacia dónde nosotros los cubanos asumimos el vigente y poderoso llamado de Fidel que es nuestro mejor intérprete de Martín a sembrar ideas a sembrar conciencia y defendemos la idea de que cambiar hacia objetivos y métodos de movilización y concientización aún más revolucionarios en estas difíciles circunstancias es un imperativo que demanda determinación seguridad en nuestras propias y enormes fuerzas que no debieran ser subestimadas confianza en la voluntad definitiva de nuestros pueblos la cosmovisión martiana es y puede ser en mayor medida aún la base de un pensamiento unitario frente a tantas divisiones y sectarismos que convoque a la amplia y activa movilización de todas las personas de buena voluntad el compañero Raúl tanto insistió en la urgencia de la unidad en la diversidad el concepto de nuestra América síntesis de nuestra cultura y sangre amalgamadas realización de sueños de Bolívar nos guía en la acción vivimos momentos en que la importancia de las ideas es suprema y las de Martí relacionadas con el bien la verdad la ética y los principios éticos la paz y la armonía entre los hombres el respeto al otro el altruismo y el sacrificio la ausencia de vanidad la honradez el honor el patriotismo el culto a la dignidad plena del hombre que inspira nuestra constitución y nuestro próximo referendo y su condición de apóstol creador y humanista genera una base de pensamiento que propicia nuestro encuentro y estrecha acción José Martí entendió entonces la necesidad de aunar en el partido revolucionario cubano la voluntad de independencia y de abolición de la esclavitud de su época que se extiende hasta esta en el concepto de que en Cuba solo ha habido una revolución y de que ellos habrían sido como nosotros y nosotros habríamos sido como ellos como nos contó Fidel la fuerza de las ideas será decisiva y la gran batalla será la batalla de las ideas el valor de la justicia la decisión de Martí de echar su suerte con los pobres inspiran a esta revolución cubana que sigue y seguirá siendo de los humildes con los humildes y para los humildes y cuyo antiimperialismo y lealtad a nuestros próceres será sustento y matriz de las generaciones que vienen habrá que denunciar la falsa democracia que existe cuando no existe con justicia y con cultura y habrá que convocar a la movilización de todas las personas de buena voluntad a los pueblos a los movimientos populares sociales e indígenas a los trabajadores a los campesinos estudiantes a nuestras mujeres a los jóvenes a los que se unen contra toda forma de discriminación a los que enfrentan la represión de las minorías y los emigrantes a los intelectuales y artistas a los académicos a todos tendremos probablemente en los próximos días un encuentro antiimperialista por la democracia y contra el neoliberalismo en Caracas y en los primeros días de noviembre del 1 al 3 de noviembre en vísperas del 500 aniversario de La Habana los convocamos desde ya a un encuentro antiimperialista de unidad y lucha en La Habana tendremos que empeñarnos en la defensa de la paz y la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz firmada por los jefes de Estado en esta capital contiene un programa de acción que permite afirmar que constituye un programa político avanzado y a la vez una plataforma unitaria y amplia que propiciaría la unidad de todos los latinoamericanos y caribeños se decide hoy en Venezuela la dignidad y la soberanía de la América Latina de los países del sur y del planeta estuve presente en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en que se acusó a Irak de poseer armas de exterminio en masa me sorprenden y angustian los parecidos hasta en las poses de algunos oradores con la reciente reunión del Consejo de Seguridad en que se pretendió acusar a Venezuela y que concluyó en la denuncia del pretendido y falso acusador toda nuestra solidaridad a la República Bolivariana de Venezuela y a la Revolución Bolivariana y Chavista toda nuestra solidaridad al presidente constitucional y legítimo Nicolás Maduro Moros y a la unión cívico-militar de su pueblo toda nuestra lealtad al comandante presidente Hugo Chávez Frías en los discursos recientes del presidente Miguel Díaz Canel encontrarán idéntica fidelidad a nuestros principios y toda la disposición de estar junto a Venezuela como hijos que demandan que nos asuma en su servicio y tal como resultó evidente en su presencia significativa en la reciente toma de posesión del 10 de enero Lula libre Lula libre prisionero político víctima de espurios intereses y de la campaña imperialista que pretendió impedir su elección presidencial seguirá liderándonos y la lealtad a su ejemplo y a su pensamiento seguirá siendo movilización diaria de lucha nuestra solidaridad con la Nicaragua sandinista con el presidente Daniel Ortega con el Frente Sandinista de Liberación Nacional que inspirado en los ideales de Sandino y de Fonseca continuará adelante todo nuestro apoyo a la revolución cultural y democrática que encabeza el líder Aymara símbolo de la dignidad y presencia de las culturas originarias compañero Evo Morales Aymar nuestro pueblo enfrentará con determinación las nuevas medidas de bloqueo que se ciernen contra Cuba nos preparamos para enfrentar el curso de confrontación que al parecer pretende imponer el gobierno del presidente Donald Trump nos preparamos para enfrentar la aplicación de engendros jurídicos contra nuestro pueblo y nuestra economía y contra la soberanía y la independencia de todos en el planeta como sería la puesta en aplicación del título 3 de la llamada ley Helms-Bertum hay en nuestro pueblo todas las reservas de conciencia para enfrentar circunstancias difíciles si se presentaren sin ceder un milímetro en nuestros principios ni admitir sombra en nuestra soberanía e independencia han llamado ustedes en estos días a la movilización y a la acción a la acción política a la lucha comunicacional a la búsqueda de los soportes tecnológicos al combate en el plano simbólico a la generación de ideas de conocimiento y de contenidos a la defensa de la memoria y de la identidad a la acción revolucionaria y popular tanto real como virtual en la calle y en las redes a la militancia política a la articulación de la izquierda y los movimientos populares sociales indígenas y las fuerzas políticas a la creación de un paradigma conceptual que nos refleje a todos y por el que todos estemos dispuestos a luchar abrazo partido los jóvenes que se parecen a sus padres y se parecen a su tiempo serán tan patriotas como aquellos para esta descomunal tarea tenemos a Martí escribió él ahora después de ver con ojos judiciales los antecedentes causas y factores del convite urge decir porque es la verdad que ha llegado para la América española la hora de declarar su segunda independencia tenemos a Martín y tenemos a Fidel patria o muerte venceré aplausos